Desde la Patagonia Austral quiero enviarles un saludo cariñoso, afectuoso, fraterno a todas las mujeres que forman parte de la gran familia del Ministerio de Bienes Nacionales en este Día Internacional de la Mujer. Este es un día muy significativo además porque estamos viviendo un tiempo histórico en que la fuerza de la mujer es una fuerza clave para la transformación de Chile en que está empeñado el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Este es un día también muy significativo porque estamos en un tiempo histórico en que una parte sustantiva de estas transformaciones tiene que ver también con ampliar, con ensanchar los derechos de las mujeres. Por construir una sociedad de diversidad, una sociedad de iguales en su diversidad, en que hombres y mujeres tengan iguales derechos, igual dignidad. Y en este sentido la contribución que pueden hacer las mujeres del Ministerio de Bienes Nacionales a esta tarea es clave. Es clave, es una responsabilidad fundamental la que tienen de contribuir a sacar adelante este programa de transformaciones que también tiene, como decíamos, en su centro la necesidad de construir una sociedad de derechos y de derechos para las mujeres. Un abrazo muy fuerte con la convicción de que la fuerza de la mujer va a transformar Chile. Un abrazo muy fuerte con la convicción de que la mujer va a transformar Chile.